Nuevamente estamos con ustedes en este corte informativo de CENTE Noticias y vamos rápidamente con nuestra reportera Claudia de la Llave, quien nos comenta sobre la reunión CENTE-ISTE. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, y el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, se reunieron para atender la agenda de las demandas de los agremiados sobre seguridad social, así como la situación financiera del instituto, situación ante la cual el director del ISTE refrendó el compromiso de seguir brindando atención adecuada a todos sus derechohabientes, incluidos los trabajadores de la educación. En tanto, el dirigente nacional del CENTE informó que concluyó la consulta participativa magisterial en materia de seguridad social, que recabó más de 1.137.000 encuestas. Actualmente dijo, se realiza la sistematización y las demandas obtenidas integrarán, en un hecho inédito, el Pliego Nacional para el Mejoramiento de la Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación, que se entregará al ISTE. Además, señaló, el sindicato entregó a la senadora Griselda Valencia de la Mora Presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Alta, el primer corte de firmas, cerca de 414.000, en apoyo a la iniciativa para que la pensión de los agremiados no sea calculada con base en la Unidad de Medida y Actualización, UMAS, sino en salarios mínimos, como establece la ley del ISTE. El encuentro forma parte del diálogo constante CENTE-ISTE, y entre otros temas abordaron el de créditos personales y segundos créditos hipotecarios, y la posibilidad de que el ISTE construya unidades habitacionales de interés social en terrenos propios a fin de cubrir la demanda de vivienda de los agremiados al CENTE. Especial énfasis mereció el tema de pensiones y la atención que se brinda a jubilados, que han dado lo mejor de su vida en favor de la educación. Claudia de la Llave, CENTE-Noticias. Gracias por acompañarnos en CENTE-Noticias al instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.